Una de las funciones que nosotros como promotores sociales realizamos dentro de la municipalidad es gestionar ayuda de medicamentos a personas de escasos recursos. Me siento alegre de saber que tenemos promotores sociales en la municipalidad que nos responden con las solicitudes que se les hace hacia los enfermos. Me trae esa alegría de ver que este joven sin ese medicamento pasa bien mal, pero ya va a haber una solución porque ya ahora estoy haciendo lo que es firmando constancia y receta para que le traigan ese medicamento a él, ya que son de escasos recursos. Y la municipalidad, por parte de la municipalidad, pues nunca nos han dicho que no. La tasa de salud siempre nos ha respondido con los medicamentos que se necesitan. Contamos con un programa de salud donde nosotros apoyamos a aquellas personas de escasos recursos y a aquellas personas con discapacidad y personas adultas mayores. Se le ayuda con medicamentos, con exámenes especializados y de laboratorio. ¿Qué se tiene que hacer en esto? Hacer una solicitud dirigida al señor alcalde, firmada y sellada por el presidente de su comunidad. La receta y la cotización firmada y sellada del médico o del laboratorio que sean originales. La fotocopia de su cédula, la partida de nacimiento. En el caso de aquellas personas que de repente no cuentan con un familiar, pueden abocarse a promoción social, donde promoción social les gestionará este medicamento o estos exámenes enviando a su promotor para que le haga las diligencias respectivas. Y así usted no se movilice de su casa, ya que aquí tenemos un grupo de atención municipal que está al servicio de la población. ¡Gracias!